¡Gracias Mapa por el pase! Y bueno, Michi, ya tenemos Draft un poco adelantado, ¿no? Que ya hemos visto en la partida anterior, tanto Vexara como Vaxia. Entity 7 ha estado muy atento al primer enfrentamiento, así que mejor lo removemos. Pero Infamous hace la tarea común de bañar a Matilda, que ya se ha visto en el primer juego, en el primer mapa. Y fue un dolor de cabeza, así que mejor lo removemos. Pero no vamos a remover todo. Quedan varios picks que pueden salir y algunos de sorpresa, ¿eh? Cuidadito. Sí, ya lo había mencionado que Vexana, si no está baneada, lo van a tomar cualquiera de los dos equipos. Pero esta vez lo mandaron directamente a la banca Vexana, porque siento que es una de las magas, aparte de Lilia, Novaria, que se ha visto. Creo que han sido los tres magos que hemos visto más repetitivo. Las únicas opciones son esas. Creo, aparte, una composición bastante extraña. Una Nana que ya hemos visto en una partida, eso. Pero, aparte de eso, casi no se ha visto otros magos. Han sido más que nada ellos. Entonces, pues ahora Vexana ha sido baneada a Faramis también para evitar la entrada agresiva o todo lo que podría generar con esa ultimate. Ya saben que si Faramis está con poca vida, entra una teamfight y de repente le da... Hay unos segundos más para que pueda aguantar tu equipo o incluso salvar en esa teamfight. Ya por el otro lado también tenemos lo que corresponde al baneo de esta Joy, que tiende a ser muy escurridiza. Dachea muchísimo, muchísimo daño y la forma de poder atrapar a esta Joy la verdad va a ser complicado. Y por eso es que no quieren tener complicación en el campo de batalla y no solo eso, sino que también te disposiciona. Entonces, imagínate llevar una Lilia hasta un... Te pasea, te dachea, te elimina y pa' tu casa. Y bueno, ya estamos viendo ahora también a un Baxi que había sido baneado para evitar lo que es el Portakura. Porque estamos viendo que dentro del draft es más de aguante, más héroes de así como Minotauro, Fredrin, Terisla. Y por el otro lado ya vemos el piqueo versátil. ¿Cómo te va apareciendo todo esto? ¡Uy! Mira esa composición. Interesante. Justamente me quedé... Cuando iba a hablar después me miré y dije... ¡Ah, no! Pero qué cosa, tse. Porque de un lado ya tenemos... Ojo, tenemos Fredrin, tenemos Kaya y tenemos Luo Ji. Una maga interesante con el Jin Yang que estunea, que molesta, que se puede llegar a trasladar a toda la escuadra, o inclusive a ella, para cambiar el posicionamiento dentro de lo que respecta a las TFs. Así que bastante interesante para el lado de Entity 7. Y luego tenemos a Infamous que nos trae a una Ángela y a un Mino. Que tenemos ya entonces... Control de masas y curaciones que podría llegar a dar muchísimo con ese escudo y un acompañamiento bien a su DPS o a su jungla. Así que hay que tener en cuenta cómo va a estar la estrategia de Infamous con este último pique que van a sacar en esta primera sección antes de pasar nuevamente a la zona de baneos. Porque por el lado de Entity 7 me parece interesante. Ya tienen aguante, tienen supresión y tienen daño mágico que podría llegar a cesear y dar un pequeño control. Y mira la inmunidad y ese daño. Pero lo que hace Martis con esa furia es que puede llegar a salir de cualquier lado. No le van a llegar a molestar demasiado. Puede contrarrestar, contraatacar y hacer la persecución correspondiente para dar la finalización a la hora de llegar a ser un focus. Así que interesantes primeros picks. Y pasamos nuevamente a Banealda. Sí, estoy viendo que el draft de Infamous es muy sólido. Es mucha regeneración que tienes constantemente. Tienes al Minotauro, tienes a Ángela. No sé cómo vas a matar a este Martis. La verdad va a ser un dolor de cabeza. Prepárate en Entity 7 y no tienes un héroe de regeneración. Y eso es lo que siempre sí o sí debes tener en el equipo. Porque las peleas van a durar más para la escuadra de Infamous. Y eso que todavía estamos hablando de que no han sacado su tirador. O sea, el Cloudy lo hemos removido. Queda por ahí el pick de la Kerry, el pick de Bruno. Si en todo caso quieras soltar por... El Airitel también queda disponible. Entonces, me gusta hasta el momento el draft que tiene la escuadra de Infamous, la verdad. Justamente ahorita estaba viendo un poquito el chat, chicas. Se dice que había tocado skins, ¿eh? Había tocado bastantes skins buenas. De verdad. Estaban diciendo skins en épica de Urano. Dice que lo sacan. Sí. Allá, cuando no pongo el código, salen muy nada. No, pero está bien. Es para todos ustedes, chicos. De verdad, muchas gracias. Y eso que vamos a dar más es más códigos. Así que estén muy atentos a la traducción. Ojo. Ahora, esos tiempos muertos que tendremos, vamos a hablar un poquito con ustedes. Pero en esta partida ahí está la Kerry directamente. Es que es mucha regeneración. Yo veo un famoso ángel y mi no tauro. Digo, bueno, esta partida tiene más chance de que lo pueda ganar la escuadra de Infamous. Pero vamos a ver cómo cierra la escuadra de Infamous. Sí, la verdad, el draft, siendo sincero, es más me gusta por parte de Infamous. Y veo un Minotauro. Veo un Martis, que es anti-CC. Y veo una Kerry. Y para colmo, tenían un Freddy en frente. Si se suman camas, aguantan por parte de la escuadra de Identity 7. Pues ya tenemos una Kerry. Y vamos a tener una Ángela que se va a ir por Meet. Y pues el Rumer va a ser Minotauro. Ya habíamos visto un draft similar la semana pasada, que sí ha funcionado. Ángela que simplemente se dedicaba a tomar cierta distancia y vaya donde vaya a sus compañeros. Pues les llega con la última para poder generar, para poder dar aguante, para generar ese escudo. Y por el otro lado, mira. Ya aquí se completa el draft por parte de la escuadra de Identity 7. Tenemos a un Bruno. Tenemos a un Arlott. Arlott y Freddy van a encargarse, aparte de Erwin también, de ser en front. De darle cobertura y espacio a Chan y a Fury, que lo van a necesitar. Porque son los únicos que pueden estar repartiendo daño por parte de Identity 7. Y por el otro lado, pues ya creo que con este draft también va a estar muy cómodo. Porque Martis y una Kerry, que se van a encargar también de hacer daño. Tenemos una Sisi que se suma para poder generar. O sea, creo que Sisi va a tener que buscar a Chan y a Fury. Con esa segunda que le da facilidad de escape o facilidad de alcance, pues va a ser la única que va a tener que estar buscando. Aparte de Martis, que tal vez por ahí con la Uti de Ángela podrían llegar hacia él. Pero Chan sí va a necesitar una buena posición para poder hacer la combinación de habilidades. Y la verdad que está complicada la cosa. Considerando que justamente el único ingreso que van a poder llegar a tener los chicos de Identity 7 en contra al control que va a generar este Minotaur. A la Sisi que puede llegar a incomodar sería a través de la supresión que llegue a Kerry. Pero le va a costar, va a costar. Entonces van a necesitar que Marquinhos aplique la Ultimate de este Arloth. Y que Chan pueda llegar a generar ese CC con el Jin-Jang. Para que así puedan entrar desde atrás Fury. Y lógicamente Hayden de Bush para poder llegar a finalizar quizás la estrategia. O poner un poquito más de control y sustain. Porque no tienen mucho aguante a requerimiento en contra de lo que es Infamous. Sí, en realidad no sé si por ahí cambian su perspectiva. Yo este primer mapa me voy para la escuadra de Infamous, la verdad. Lo veo muy sólido. Lo veo con mucho sustain, la verdad. Y aparte tienes una CC que cuando la piqueas es difícil que pierdas. Porque el tema de todo el daño que te termina ofreciendo, la movilidad y demás. Así que yo este primer mapa se lo doy a la escuadra de Infamous. ¿Tú, Michi? Infamous, me gusta el draft, la verdad concuerdo contigo. ¿Saki también? Yo también, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Porque es que sí, está mucho mejor craneado a mi gusto, a mi parecer. No sé qué hagan pensar la gente en el chat. Ya estarán comentando también qué les parece a ellos. Para poder también conocer sus expectativas para esta primera partida. Así que pónganse cómodos a todo lo que salga en la transmisión. Ya saben que es el segundo mapa del día de hoy. Perdón, la segunda serie. La segunda serie, primer mapita. Recuerden que todavía tenemos dos series más, al mejor de dos. Pero esta semana es donde más o menos ya vamos a tener información de cómo se va a desarrollar la quinta, la sexta y la séptima que vienen. Porque ya falta poco para la gran final. Y recuerden que va a ser final presencial. Va a ser uno de cada grupo. O sea, el primer del grupo A con el primero del grupo B. Así que va a estar muy interesante porque una cosa es el online. Pero otra cosa es el presencial. Con toda la gente, con todo el bullicio, con toda la expectativa. Y que los equipos. Creo que también Emichi lo ha vivido. De que el tema mental de que el otro jugador te provoque. Pero en el sentido de juego es mucho, es muy fuerte. Y si mentalmente no vas preparado, un jugador tímido creo que sí la sufre mucho en un torneo presencial, ¿no, Michi? Sí, la verdad. Ellos ya tienen que... Hay algunos que sí son nuevos. Algunos que ya tienen experiencia en lo que son... Pues la final en presencial es que ahí estás con la gente. Hay gente que va a estar apoyando al otro equipo y de repente a ti no. O hay poca gente. Y ese nervio tal vez les juegue en contra. Pero es por algo. Creo que ya tienen hasta psicólogos los equipos que se están preparando para eso. Y cada vez estamos, como decía Laki, cada vez cerca a la gran final. La gran final que se va a jugar en Brasil-Sao Pablo. El 4 de mayo en una partida de B o 7 que va a estar interesante. Mira, ver al grupo A, al grupo B enfrentarse. Y todavía ahorita no sabemos quién. Quién de los grupos, pues, o sea, quién va a ser el que se va a ir porque todavía tenemos más partidas Laki. Así es, Michi. Vamos a arrancar ya rápidamente con esta segunda serie de el día de hoy. Y ya saben, bienvenidos a la tierra del amanecer donde todo puede suceder. Y vamos rápidamente ya. En pantalla tenemos en la parte inferior izquierda la escuadra de Antity 7. Mientras tanto, en la parte superior derecha, la escuadra de Infamous. Ahí, como pueden ver, las banderitas peruanas, pero con jugadores que tienen nacionalidades distintas. Hablando un poquito de Antity 7, hay cuatro argentinos y un chileno, que en este caso es Chan. Pero también tenemos a una escuadra de Infamous que tres son argentinos y dos son uruguayos, aunque también el suplente, Fumetsu, también es argentino. Así que, pues, bueno, rápidamente ya tenemos partida en pantalla. Primer minuto de juego donde veíamos que el minotauro casi terminaba cayendo en la parte central, que tuvo que alejarse. Y ahora rápidamente vamos a la parte superior. Ania movilizándose, jugando con esta Kerry en contra de un bruno que lo va a estar controlando Fury. Así que, pues, bueno, vamos a ver. Van a invadir la juguera de Mía. Cuidado por aquí. Vamos a ir en contra de His Death. Vamos a ver si lo terminan matando. Terminan robando la jungla rápidamente. Quería hacer esto a los chicos de Infamous, pero parece que no les termina saliendo este martes. Muy osado. Pero todavía, minuto con 30 segundos. 0-0 en el marcador. Va a interesar mucho quién pueda terminar dominando las líneas. Al inicio para la toma de la tortuguita. Mientras tanto, rápidamente, vamos a ver a Kepler. Lo van a terminar matando. Y ahí está el minotaurio que lo va a terminar cediendo. Y ese skin se lo dejan directamente a Chan. No podría hacer nada Mirror con esa angelita. Y bueno, aquí el tema de la regeneración no fue suficiente. Y la primera sangre se lo termina llevando la escuadra de NTT7. Así que, Mitch, ya sale la tortuga. Y vamos a ver qué tipo se la puso. Ojito, en la zona inferior tenemos a Barquinho. Ahí también Chan, Mirror, que llega al rescate. Amarre con la segunda habilidad. Luz haciendo limpieza. Cuidado, cuidado. Que le bajan demasiada vida y castigan totalmente. Otra vez más la healia empieza a caer a manos de Chan. Cómo logra activar la combinación de esas dos habilidades. Lo que es luz y oscuridad. Termina desgastándole totalmente la mayoría de la vida. Y no solo eso. ¿Por qué no llevarse en la zona baja? Otra kill más por parte de la escuadra de NTT7. Pero la primera tortuga también termina cayendo a favor de la escuadra de NTT7. 3 a 0 en el marcador. Por la parte superior, Fury haciendo limpieza. Niga también tomando distancia. Porque le teme a los pelotazos de Fury. Fury retrocede ahora. Y Fury es quien tiene que ir a regenerarse. Porque no le queda mucho ganar. Así que tienes que ir a base. Mientras tanto, tenemos el look. Ahí se despliega. Tiene que ser rotación. Al parecer va a aprovechar Farmeer. Tenemos en la zona de medio. Ahí está Mirror. Ahí está aquí. Cuidado que ella tiene un poco de información. Erwin también que toma su distancia. Mientras que Chan genera complicaciones. Castigando muy bien con esas habilidades de Flu. Cuidado, cuidado, cuidado. Que esto está pintando nada mal para Mariquiño. Se venía ulti por parte de Mirror. Pero fue muy tarde. Ya Luke se regenera un poco con esa primera habilidad. De lo que correspondería Ángela. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegaron? Y lo convearon y lo borraron completamente el campo de batalla. Luke hasta el momento. Pues ha caído dos veces. Lo están haciendo alto focus. NTT7 hasta el momento. Esto sigue tomando ventaja. Castiga a Martis. Retrocede con ese anti-CC que tiene. Mirror toma distancia. Sabe que por ahí cerca está Erwin. Que podría generar complicaciones con esa última habilidad. Así es. El tema de las últimas. Y no son muy importantes. La squadra NTT7 ha salido con el pie derecho. Son cuatro kills que tienen en su haber. Y también aparte de la primera tortuguita que se lo terminan llevando. Y ahora rápidamente la parte central. Vamos a ver NTT7. No bajan las revoluciones. Erwin en compañía de Chan. Esa dual. Estos jugadores ya se conocen muchísimo tiempo. Cuidado, Chan. Va a conectar la última. Y a donde creo que va a ir a la junta enemiga rápidamente. Quieren robar recursos de la squadra de Info. Pero se lo darán o no se lo darán. Y bueno, creo que se lo permiten. Se lo terminan brindando. Y parece que los chicos de NTT7. Tienen una cierta ventaja en la partida. Y una diferencia prácticamente de dos mil. O bueno, de casi dos mil quinientos de oro para NTT7. Rápidamente para la central. Cuidado que Kev se va muy extendido. Se va muy tocado. Con la mitad de la vida menos. Mientras que eso se ocurre en la squadra NTT7. Parece que otra vez va a querer llevarse la segunda tortuguita. Pero cuidado, Mirror. Todavía lo desgastan demasiado. Y ahora cuidado que Hiseat se encuentra un poquito atocado. Mientras tanto, los chicos de NTT7 van a terminar reclamando la segunda tortuga. Podría ser. Podría ser. O Info lo va a robar. Rápidamente Hyron Bash. Queda al frente por el equipo. El Minotauro que entra. Pero por la pata trasera. Marquillo también que se siente. Y ahora rápidamente. Justamente la Mirror. Mirror de Congreso Angelita. Con la última. Y bonito el combo. Pero no va a dar suficiente. Fury se va a terminar llevando el kill en contra de Minotauro. Y no solamente ello. Porque también Sissi va a terminar pagando los platos rotos. Marquillo se va a terminar. Y va a tener kill en contra de esta carry. Y ahora son tres. Puede llegar el cuarto. Cuatro descaídos. Porque se va a ir al suelo también ese A10. Un mega kill, hermanos. De Chani. Y con ello. Con ello reclamamos. Posiblemente la segunda tortuguita para la escuadra de M27. Pero ¿qué está pasando? Infamous no está consiguiendo nada de resultados en las peleas. Ahora tiene que jugar más a lo defensivo. Porque la segunda tortuga se ha ido a favor de la escuadra de M27. 8 a 0 en el marcador. Michi. Cada minuto que pasa se le complica a la escuadra de Infamous. Sí. Siento que el draft no le está saliendo a favor a la escuadra de Infamous. Porque mira, tenemos a un Chan con esa Luji que te desgasta. Con esos dos combos te desgasta muchísima vida. Tenemos a una Angela que pues te da cobertura, te da regeneración. Sin embargo, en la parte superior, cuidado, castiga a la escuadra de Infamous. Puede ser su primera sangre en el campo de batalla. Pero Marquino toma distancia. Llega a Hayun Bush. Realense un poco. Golpea. Llega Chan también. Pero llegaba tarde a la fiesta. 18k de oro por parte de Antity 7. Por el otro lado tenemos a Infamous con 13k. La brecha económica se empieza a notar cada vez más. Lejos favoreciendo a la escuadra de Antity 7. Me sorprende como ahorita están muy coordinados los chicos de Antity 7. Haciendo muy buenas rotaciones. Y con esta última de Chan. Que les da la facilidad de poder avanzar y de armar tiempo. Con todo cuidado que esto ha sido una entrada muy sobreexcendida. Por parte de la escuadra de Antity 7. Persecución por parte de Infamous. Porque es un momento para sumar más puntos. Aguanta y mira como la ulti de ese martes. Y esa ángela muy buena combinación. Triple kill. Y ahora Infamous sigue sumando más puntos a su favor. Porque necesita recuperarse económicamente. Sin embargo por la parte superior tenemos a Nia. Que ha dado muy buenas asistencias. Pero también en compañía de Luke. Pues logra derribar la torreta en la zona de arriba. Ojito con esto. Que ya se activó Infamous en el inicio. Antity estaba teniendo el control en el campo de batalla. Pero duraron apenas como 5 minutos. Ya a partir de 5 minutos vemos a un Infamous. Que se fueron por las estructuras. Por las kills. Pero nada todavía está dicho. Por el otro lado Antity también tiene los suyos. Sigue tomando ventaja. Tiene ventaja en lo que es derribo de torretas. La toma de las dos tortugas. Que han sido favoreciendo a la escuadra de Antity 7. Ahora va a aparecer otra tortuga más en el campo de batalla. Veremos aquí quién lo va a reclamar. Sí, directamente cuidado. La parte central parece que va a ir con todo. Lo van a terminar desapareciendo. Ahí es Death. Y ahora todavía esto continúa. Porque Mirror tiene que salir de la zona de peligro. Pero el que no va a salir vivo. Parece que va a terminar siendo quien. Luke lo van a terminar desapareciendo. Y es un doblek de mano de Fury. Y no solamente yo porque Kevzamen va a terminar cayendo. Y es una triplek en manos del tirador de Antity 7. Y parece que los chicos de Antity 7 se van con toda la parte central. Y la próxima torre va a caer directamente en manos de Antity 7. Y con ello ya tenemos dos torres a nuestro favor. Marcador de 11 a 3 para la escuadra de Antity 7. Y parece que van a ir a la parte superior. Van a ir en orden. Todavía la tortuguita queda expuesta. Suficiente tiempo para que el Antity 7 se lo pueda terminar reclamando. No sé cómo va a responder los chicos de Infamous. La verdad que está muy abajo. Muy tocado en el tema del oro también. Prácticamente hay una diferencia entre 4.500 a favor de Antity 7. Marquino por su lado está muy contento. Muy tranquilo en la parte de abajo. Tranquilito. Va a terminar limpiando la línea. Pero mientras esto ocurre ya la escuadra de Antity 7. No decide llevárselo a la tortuguita. Dice no, 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 no. Mejor que se haga Lord. Y esto sí nos conviene a la escuadra de Antity 7. Parece que Infamous no va a querer pelear. No va a querer reclamar. Sabe que en la partida esta pelea si la pierde. Estaría perdido el enfrentamiento. Por eso mejor van a jugar un poquito más a lo defensivo. Pero mientras tanto, se va a terminar llevando la parte superior prácticamente a todo su equipo. Y con ello tenemos el Lord a favor de la escuadra de Antity 7. Y es que esto es lo malo cuando tienes una Lord en contra. No sabes por dónde va a terminar entrando Michi. Y te puede sorprender. Y tú ni cuenta te das si estás muerto. Y la partida también. Porque parece que esto puede desencadenar en un final. Así es Antity 7 hasta el momento. Tiene muy buena comunicación. Muy buena rotación. Mira lo que hace con este Luis. Se posicionan juntitos ahí. Esperando el enemigo. Las cuadras de Infamous no vio absolutamente nada. Pero mira como le da esa facilidad de desplazarse. De poder hacer los ganqueos. Y irse incluso por las torretas. Ahorita ya tenemos un Antity 7 que está presionando por la parte superior. Y han caído las torres. Se lo queda la torre inundadora y el Lord en la zona central. Ahora entrenada por parte de Iron Bull. Tratando de conectar esas habilidades. Cuidado se sobretiene demasiado. Incluso Armantir. Tiempo y bajo torre. Esto va a salir mal. Pero Iron Bull que se confía. Había salida con ese golpe. Que casi lo mandaba a dormir. Pero Luca ahora está en problemas. Pelotazo por parte de Fury. Que no terminaba con su vida. Y ahora la escuadra de Infamous tiene que defender. Tiene que abrazar a esa única torre. Que ya no le queda solo el nexo. Tienen que tratar de cuidar. Pero Chan está generando complicaciones. Mira no hay quien le llegue a Chan. Sigue generando más complicaciones. Desgastando la vida de la escuadra de Infamous. Y esto en cualquier momento puede acabar. Minuto 9 de esta partida. Estamos viendo a un Entity 7. Que la verdad tiene el control en el campo de batalla. Y ahora se van a ir por la única torre inundadora que le queda. Pero Erwin se sobretiende demasiado. Entrada por parte de Kripp. No pasa a mayores. Luke recibe algunos pelotazos nada más. Y ahora retrocede la escuadra de Entity 7. Al parecer van a esperar este Lord para ya irse a la segura y poder hacer un buen cierre en la club. Sí, es que tiene toda la ventaja los chicos de Entity 7 tranquilamente. Ya no tienen individuos en la parte central. Prácticamente también en la línea se podría decir superior. Entonces quedan muy expuestos los chicos de Entity 7. Y rápidamente estamos viendo un poquito de la intensación que vienen realizando ambas escuadras. Se ve muy, muy fuerte. Hay una diferencia, si bien es cierto, del Bruno. En comparación tiene la regeneración de vida por golpe también. Mientras que la Kripp está tratando de ir por ello también. Y es que también con el crítico que termina generando Bruno es letal. Entonces Bruno va a poder resistir dentro de las peligas. Por ende, tranquilamente la escuadra de Entity 7 va a esperar unos 35 segundos, me imagino. No, para poder reclamar este próximo Lord mejorado. Infamous lamentablemente no puede hacer mucho. Aunque parece que va a llevar a Dien. No, parecía. O bueno, creo que estaba prácticamente llegado a Luigi. Pero el detalle aquí es que Infamous no sé si va a pelear, la verdad. No lo sé. Pero necesita hacer algo. Porque este próximo Lord, si se lo lleva a Entity 7, prácticamente se termina llevando la partida. Y ahora lo que pasa es que se van a terminar llevando la vida de Ezeat. Lo van a matar, se va a regenerar. Sale a duras penas y el Minotauro. Entra con el combo bonito. Iron Bash. Lo van a terminar desapareciendo. Y todavía sigue la pelea. Cuidado Erwin puede ser el próximo objetivo. El look se va a terminar comiendo muchísimo Daniel Minotauro. No puede hacer nada rápidamente. Lo van a terminar llevando Ezeat. Acaba de caer y look también. Pero mira lo que hace Bruno. Entra. Entra con el parpadeo. Y le pone un alto a los tres de la escuadra de Infamous. Y esto todavía continúa. Van a ir todo el nexo. O van a esperar. Van a esperar en ir por el próximo Lord. Pero no le va a dar tiempo suficiente. Porque lo van a terminar matando a Nia. Y esta partida se termina. Porque el GG es a favor de la escuadra de Entity. Se viene 16 a 6 en el marcador. Casi a lo...